bien señores hoy estamos con otro vídeo de playstation 3 en este caso vamos a aprender a actualizar nuestra playstation 3 desde cualquier versión del firmware hasta la más actual con el gen ok es decir vamos a actualizarlo y le vamos a instalar lo que es el gen en este caso tengo una playstation 3 con la versión 4.85 ustedes pueden estar en cualquier versión escuchen bien presten atención cualquier versión de 4.88 hacia abajo cualquiera cualquiera que sucede hay dos métodos de actualizar nuestra playstation 3 el primer método es hacerlo directamente desde este menú nos vamos en ajustes actualización del sistema actualizar mediante un soporte de almacenamiento obviamente tenemos que tener ya nuestro pendrive nuestro dispositivo usb nuestra llave malla conectada a la playstation 3 en formato fat 32 para que nos muestre de esa manera estos archivos yo se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo un link directo para que ustedes lo puedan descargar sin ningún problema esta primera fase que sería actualizarlo desde acá escuchen presten atención actualizarlo desde acá sería una actualización digamos no es la mejor la mejor forma de actualizar una playstation 3 siempre va a ser desde el modo recovery y como es eso tenemos que colocar nuestra playstation 3 en modo recovery manualmente ya les voy a enseñar como ok en esta playstation pues acá ya ella está con un hub es decir tiene el gen activo en su versión 4.85 el gen no el sistema operativo el firmware está en 4.85 entonces ya han instalado tiendas y ya tienen títulos ustedes no van a perder ninguna información de su playstation 3 si se pueden dar cuenta que yo le puedo dar en el volgen él está funcionando perfectamente ahí ya lo activo lo deben aceptar y listo eso es todo ahí ya está activo pero queremos actualizarlo la versión más reciente que sería la 4.88 que voy a hacer vamos a pagar primero nuestra playstation 3 vamos a apagar una vez que ya la hemos apagado vamos a ver si logro enfocar si no nada más les pongo una imagen aquí como pueden ver se visualiza la playstation 3 vamos a bajar un poco aquí está la playstation 3 si la pueden observar yo voy a presionar el botón de power y estén atentos al pitido que hace ok primero lo presionó y no lo he soltado lo dejo presionado hace el primer pitido posiblemente se vuelva a apagar no lo soltamos ahí se apagó ahora suelto el botoncito fíjense ya lo solté disculpen el sonido vuelvo a presionar y lo dejo presionado nuevamente ahí sonó el primer pitido y ahora sonó dos veces ya suelto el botón y nuestra playstation 3 debería entrar en modo recovery ahí tenemos ese sonido de verdad disculpen pero bueno estoy haciendo ese bajo de intentando de que sea lo más claro posible y ahí está nuestro amigo cantando entonces aquí ya estamos en el modo recovery de nuestra playstation 3 un modo seguro que voy a hacer yo voy a darle yo voy a darle la opción que dice actualización de sistema y conecto el control por medio del cable a nuestra playstation 3 nada más presiona entonces vamos a ver si logramos enfocar aquí nada más voy a presionar select y estar al mismo tiempo y automáticamente él va a empezar a buscar el sistema operativo aquí que sucede para los que tienen la playstation 3 con el firmware 4.88 y no lo hacen del modo seguro les va a decir que su sistema operativo ya se encuentra actualizado y que no es necesario actualizar por ende no van a poder instalar esta actualización vamos a esperar allí ya les voy a mostrar cómo tienen que quedar los archivos vamos a intentar subir un poco acá ok ahí él están preparando para actualizar vamos a dejarlo tranquilo recuerden no voy a pausar el vídeo lo puedo colocar en cámara rápida para ustedes vean más o menos cómo es el proceso y si da algún error así se va a quedar para que ustedes vean cómo lo vamos a solucionar bien acá se ha reiniciado la playstation 3 seguimos esperando este proceso es muy sencillo sólo tienen que seguir al pie de la letra los pasos del vídeo ahí ya nos dice que hay disponible la versión 4.88.1 y dice que es hfw que significa eso que es un firmware híbrido ok entonces nada más pulsamos el botón ps de nuestra playstation presiona y él va a empezar con la actualización acá con las con la flechita nada más le damos a la derecha aceptamos con x le damos en x y ya dejamos entonces que el playstation 3 haga su trabajo bien acá ya se ha actualizado nos dice que se ha detectado un dispositivo hdmi le damos a dar que sí para que él agarre la configuración o resolución de la pantalla correcta vamos a ver si nos marca 1080 ahí tenemos damos que sí bien acá tenemos entonces ya la playstation 3 vamos a ver la versión del firmware y nos vamos en ajuste de sistemas información del sistema les va a aparecer 4.88 normal como pueden ver ahí no les tiene que decir que es híbrido pero él tenía la 4.85 ustedes pueden estar en cualquier versión hasta en la misma 4.88 recuerden que este firmware que le van a instalar es híbrido es decir viene modificado para que pueda aceptar el game y de esa forma instalar las tiendas e instalar todos los juegos que ustedes quieran bien entonces vamos a empezar con el hack primer punto conectarlo a internet luego vamos a ir al navegador de internet van a ir en ps3 exploit ahí les dejo el link para que lo vean les va a cargar la página y que vamos a hacer vamos a hablar acá donde dice ps3 gen vamos a darle que dice alternativo y le vamos a dar en x vamos a esperar a que cargue a veces le puede dar error como puede funcionar a la primera bien ahí nos dice que falló que vamos a hacer vamos a darle triángulo vamos a darle herramientas le damos eliminar cookies triángulo herramientas eliminar historial triángulo herramientas eliminar caché cerramos y volvemos a abrir el navegador hay unos puntos claves si ustedes en el navegador entran directamente a ese que dice alternativo y le dan en select y lo agregan a sus marcadores cuando vuelvan a entrar al navegador aquí automáticamente le dan en select y eligen ese que guardaron en marcadores y les va a abrir sin ningún problema en este caso yo no lo guardé vamos a repetir el proceso voy ps3 alternativo y aquí yo le voy a dar select y le voy a dar añadir a marcadores y aquí me aparece game installer que sucede si me vuelve a dar error no tengo que abrir la página y dejo la caché del playstation un poco más libre de tal forma de que los errores se reducen entonces hay más probabilidades de éxito a que falle nuestro exploit en el playstation 3 es importante saber todo esto para que ustedes sepan lo que estén haciendo y de esa forma si les da un error no se asusten y después no vaya a ser que vayan a provocar un daño del cual no vayan a poder solucionarlo bien señores ahí nos volvió a dar error triángulo herramientas eliminar cookies perdón eliminar cookies triángulo herramientas eliminar historial de búsqueda triángulo herramientas eliminar caché recuerden que ya guardé el ese ese link entonces acá nada más le doy select y me voy directamente a ese a esa página y automáticamente ya cargó súper rápido como pueden ver entonces acá el mismo me dice allí me dice que cierre el navegador luego que lo cierre habrá el uso a distancia y luego me salgo una vez realizado esto automáticamente nos aparece acá la opción de instalar el gen vamos a darle instalar y vamos a esperar entonces a que lo instale primero lo descarga y luego lo instala ya aquí depende de la velocidad del internet que tenga en realidad es un archivo que no pesa casi solo 12 megas entonces no van a tener problema con eso entonces no van a tener problema con eso esta información no se les va a perder ahora nada más tenemos que reiniciar nuestra playstation aquí tenemos los juegos pero no nos aparecen las tiendas ni el gen vamos a reiniciarlo vamos a darle desde acá apagamos encendemos como pueden ver apareció el símbolo del gen como pueden ver apareció el símbolo del gen quiere decir que ya se activó el gen en nuestra playstation 3 es normal recuerden que es un playstation 3 hackeado pero ya vamos a ver si nos vuelve a dar ese error como solucionarlo volvemos a ir acá le damos a activar el gen y vamos a ver si nos aparece el mismo error vamos a ver cómo solucionarlo ok no hay que desesperarse nada más vamos a ver aquí nos abrió perfectamente digamos que sí y ya tenemos activo el gen ok ya podemos instalar el paquete aquí aquí tenemos todas las aplicaciones que le podemos instalar que le podemos instalar o las que ustedes descarguen pero necesitamos que necesitamos las tiendas si nos vamos en herramienta de datos aquí están las tiendas pero aún no nos aparecen aquí yo les dejé un vídeo de cómo realizarlo ahí en la descripción se los dejo para que vean cómo activar las tiendas sin embargo vamos a hacer el proceso acá desde cero vamos a abrir el navegador vamos a darle select y vamos a utilizar esta opción recuerden que hay un vídeo más detallado para que ustedes puedan ver cómo activarlo aquí ya quedamos en esta opción utilizamos esta categoría categoría game.xml dejamos este en usb 000 y le vamos a dar inicializar vamos para evitarnos errores yo le voy a dar de una vez herramientas eliminar cookies herramientas herramientas cierra el navegador y lo vuelvo a abrir acá le doy select voy directamente a la página elijo categoría game.xml y vamos a ver entonces si ya funciona aquí nos da error nuevamente ya sabemos que hacer herramientas eliminar cookies herramientas eliminar historial herramientas eliminar caché vamos a salirnos volvemos a entrar select ya sabemos el procedimiento ahí como pueden ver ya lo lo realizó y le damos en esta opción y ahí se ha reiniciado luego que aparezcan las tiendas vamos a activar lo que son las licencias si este video va a ir súper completo recuerden que esta parte si no la entienden aquí hay un video más detallado de cómo hacer que aparezcan las tiendas si ya las tienen instaladas y vamos también a ver cómo instalar las licencias muy sencillo también si se dan cuenta aquí ya nos acaban de aparecer todas estas tiendas que el tenía instalado ok entonces señores así de sencillo es actualizar el playstation 3 recuerden cualquier versión si ya están en la 4.88 e intentan hacerlo desde acá actualizar sistema actualizar mediante soporte de almacenamiento muchas veces les va a decir que ya se encuentra con la versión del firmware más reciente y no les va a dejar actualizar ok entonces vamos a ver cómo instalamos las licencias es simplemente un archivo pkg acá yo se las dejo tengo 14.000 licencias también hay otros de 15.000 licencias pero pues este lo pueden utilizar y les aseguro que les va a funcionar perfectamente nada más lo instalan si tarda bastante se lo voy a dejar en la descripción del video pero si tarda muchísimo en instalar ok entonces ese es el video espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal darle me gusta y nos vemos en el próximo video y y y y Gracias.